La compañía minorista de descuento Dollar General ha caído a lo largo del año 2024 casi el 50% tal como se aprecia en esta gráfica, pero atención porque esta brutal caída en su cotización coincide con la reciente declaración de bancarrota de Big Lost, uno de los grandes negocios de descuento en los Estados Unidos que a lo largo de los últimos cinco años ha visto caer la cotización de sus acciones más de un 99%. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar las principales métricas y los principales indicadores de Dollar General para entender si esta caída en su cotización es una oportunidad o es una trampa de valor, pero para que esto sea lo suficientemente completo no solamente vamos a analizar a Dollar General sino que también vamos a revisar a sus principales competidores y a otras compañías que operan en el mismo sector o en sectores parecidos para que a través de la comparación utilizando estas métricas, utilizando los números, utilizando los hechos, cualquiera de nosotros pueda llegar a la conclusión acerca de cuál de estas empresas ahora mismo nos ofrece la mejor relación entre riesgo y recompensa. Si te interesa ver el análisis, la metodología y el paso a paso, entonces quédate conmigo y comenzamos. Como lo dijimos al principio, Dollar General ha visto caer la cotización de sus acciones casi un 50% a lo largo del año 2024. De hecho, es una de las acciones más golpeadas por el mercado durante este año. Pero si nos ponemos a analizar algunos de sus principales competidores, como por ejemplo Dollar Tree o la compañía que recientemente se ha declarado en bancarrota como Big Lost, también han sido muy golpeadas por el mercado. Y entonces lo que intentaremos hacer a continuación será revisar los principales fundamentales para intentar llegar a la conclusión acerca de si el precio de alguna de estas compañías se mueve muy por debajo de su valor intrínseco y así poder encontrar margen de seguridad o encontrar una situación que aumente la probabilidad de éxito de una posible inversión. Pero antes de iniciar, déjame decirte lo siguiente. A pesar de que todo el análisis que vas a ver a continuación se basa en números, se basa en datos y en hechos. A pesar de esto, nada de lo que vamos a comentar se debe tomar como un consejo o como una sugerencia de inversión. A pesar de basarme en los datos, sencillamente se tratará de mi opinión y por lo tanto será subjetiva y podría estar completamente equivocada. La sugerencia que sí te puedo realizar es que realices tu propio análisis para que llegues a tus propias conclusiones y así poder tomar tus propias decisiones. Al final de cuentas, hacer nuestro propio análisis es lo único que nos permite a todos crecer como inversionistas y aumentar la calidad de nuestras decisiones. Habiendo dicho esto, lo primero que quiero hacer es encontrar no solamente en los Estados Unidos, sino en las principales economías del mundo, cuáles son las empresas más significativas que operan en el mismo sector que dólar general o que directamente son sus competidores. Y aquí tenemos una muestra muy significativa y lo organizamos de mayor a menor en términos de capitalización bursátil. En primer lugar está Walmart con más de 632 mil millones de dólares de capitalización bursátil. Le sigue Costco con casi 400 mil millones. En el tercer lugar está Target, A Hold The Size en cuarto lugar, Dollar General en el quinto lugar. Y en la parte de abajo en términos de capitalización se encuentran Dollar Tree, Carrefour, Jerónimo Martins de Portugal y Kesco, que es de Finlandia. Pero ahora vamos a incluir en este análisis una de las principales métricas que a mí me gusta visualizar para entender cuál de estas compañías lo hace mejor, sencillamente porque es más rentable. Y la métrica que vamos a ver a continuación es el ROIC. En esta tabla lo organizamos de mayor a menor ROIC. Recordemos que el ROIC es la rentabilidad de las inversiones propias, el dinero que la compañía invierte en su propio negocio. Y es una medida de eficiencia por lo cual es una medida de rentabilidad. Observar que la compañía con mayor ROIC es Costco con un 21,6%. En segundo lugar está Target lejos, pero en segundo lugar con el 15%. Tercer lugar para Walmart con el 13,3%, muy lejos de Costco. En cuarto lugar A Hold The Size con casi el 10%. Y en el quinto lugar Dollar General con el 8%. En la parte baja de la tabla, muy lejos de los primeros lugares están Carrefour con el 6,17%. Le sigue Tesco Dollar Tree. Atención a Dollar Tree, que últimamente también ha caído de forma muy brusca. El análisis técnico y gráfico lo realizaremos en la parte final de este vídeo, por lo cual quédate hasta el final. Y Big Lost, que recientemente se declaró en bancarrota, nos ofrece un ROIC negativo del menos 24%. Por lo cual de entrada ya podemos llegar a la conclusión acerca de que Big Lost destruye valor para los accionistas y ya vamos a ver cómo redondeamos ese número. Ahora vamos a revisar el WAC para estas empresas. Para los que no entiendan qué es el WAC, este es el coste promedio ponderado del capital. Y es una métrica muy importante que se utiliza para evaluar el coste promedio ponderado que una empresa paga para financiar sus operaciones a través de deuda o a través de capital, es decir, a través del dinero de sus accionistas. Por lo cual el WAC es un indicador de riesgo y eficiencia financiera. Por ejemplo, una empresa con un WAC bajo tiene un costo más bajo para generar ingresos con su capital y por lo tanto tiene un mayor potencial para crear valor, por ejemplo, cuando se le compara con el ROIC. Esta es la fórmula de cálculo del WAC para los que tengan curiosidad. A continuación vamos a mostrar esta tabla organizándola de menor a mayor WAC. Lógicamente las empresas que mejor lo hacen son aquellas que tienen menores costes de financiación y las empresas que lo tienen más difícil son aquellas que tienen mayores costes de financiación que son estas de aquí abajo. Mayores costes de financiación, es decir, un mayor WAC es una medida que nos está diciendo que existe un mayor riesgo en esa empresa porque aquellos que estarían dispuestos a prestarles dinero únicamente lo harían a través de una mayor tasa de interés para poder cubrir o compensar ese riesgo. Así que a esta métrica hay que prestarle atención. Observar que las compañías con menor WAC son en su orden, Dólar General con el 6,4%, Walmart con el 7,07%, le sigue Target, Jerónimo Martins y Carrefour. Las empresas con mayor WAC y aquí me deja pensando que está incluida la parte baja de la tabla, Costco con uno de los WAC más altos, con el 9,71%, le sigue Kesco, Dollar Tree y Big Lost que tiene un coste promedio ponderado del capital del 12,5%. Además de tener rentabilidad negativa, Big Lost tenía costes de financiación muy superiores al resto de compañías de la muestra. Ahora lo que queremos ver es la relación entre ROIC y WAC para saber cuál de estas empresas genera más valor para los accionistas. Por ejemplo, si una empresa tiene una rentabilidad, un ROIC del 10%, pero tiene un coste de financiación del 15% destruye valor porque toma dinero prestado al 15% para invertirlo al 10%. ¿Qué clase de negocio es ese? Es un mal negocio y por lo tanto sería una empresa que destruye valor. Aquí tenemos la relación entre ROIC y WAC que no es otra cosa que restar del ROIC el WAC y aquí tenemos el diferencial. Entre más alto es el diferencial, más valor se crea para los accionistas. En este caso, la campeón es Costco con el 11,89% que es 21,6 menos 9,71. En segundo lugar está Target con un 8% de diferencia. Tercer lugar Walmart con el 6,23. Cuarto lugar para A Hold The Size y quinto lugar para Dollar General. En la parte baja de la tabla, es decir, aquellas empresas que generan muy poco valor para los accionistas o que directamente lo destruyen porque tienen un diferencial negativo, tenemos a Carrefour con menos 1,83. Es decir, el WAC es superior al ROIC. Le sigue Kesco con el 3,2% negativo, Tesco también con el 3,2% negativo, Dollar Tree con el 4,9% y Big Lost. Destruye valor en términos porcentuales por el menos 36,84%. Como esto es restar del ROIC el WAC, como el ROIC es negativo, si le resto el WAC, entonces menos y menos da más, por lo cual da menos 36,84. Ya vamos entendiendo por qué Big Lost ha llegado a la bancarrota, pero también este tipo de conclusiones nos da pistas acerca de cómo evitar invertir en empresas que podrían entrar en bancarrota, porque no es que las cosas ocurran de un día para otro, sino que son eventos negativos que se van cocinando, cocinando y cocinando hasta que llegan a un desenlace fatal. Entonces, por eso me gusta realizar este tipo de análisis. Vamos a incluir en este análisis el margen operativo. Para los que no sepan qué es el margen operativo, este indica la proporción de ingresos que queda después de cubrir los costes operativos de la empresa, por lo cual el margen operativo nos muestra la eficiencia del negocio, pero teniendo en cuenta solamente las variables que pertenecen al core business del negocio. Por lo tanto, un mayor margen operativo generalmente significa que la empresa es más eficiente en la gestión de sus gastos operativos en relación a sus ingresos. En esta tabla vemos el margen operativo de todos estos negocios organizado de mayor a menor margen operativo. El primer lugar, por lo tanto, es para Target con el 5,39% de margen operativo, segundo lugar para Jerónimo Martins con el 4,6%, tercer lugar para Dollar General con el 4,55%, cuarto lugar para Aholdesize y quinto para Kesco. En la parte baja de la tabla tenemos a Tesco, Carrefour, Dollar Tree y Big Lost. Observar que en la parte superior de la tabla se repiten casi siempre los mismos negocios y en la parte inferior de la tabla se repiten casi siempre los mismos negocios, por lo cual ya vamos viendo por dónde van los tiros. El éxito deja pistas y esto se aprecia bastante bien cuando realizamos el análisis financiero de estas compañías. Ahora vamos a incluir una métrica que a mí me encanta para poder entender si un negocio es consistente en sus resultados y para esto vamos a utilizar el crecimiento compuesto, en este caso, de los beneficios para los últimos 10 años. Es decir, calculamos el crecimiento compuesto para los beneficios, pero durante los últimos 10 años, lo cual es una muestra significativa. Lógicamente los mejores negocios son aquellos que han compuesto a una mayor tasa durante ese periodo de tiempo. En esta tabla los organizamos de mayor a menor crecimiento compuesto de los beneficios. En primer lugar tenemos a Costco con el 25,5% de crecimiento compuesto durante los últimos 10 años. Walmart en segundo lugar con el 14,21%. Segundo lugar pero lejos de Costco. Tercer lugar para Target con el 12,4%. Dollar General en el cuarto lugar con el 9,69%. Muy lejos de Costco y también de Walmart. Le sigue Jerónimo Martins. En la parte baja de la tabla los habituales Tesco, Carrefour, Dollar Tree y Big Lost que ya ha entrado en bancarrota. Ahora vamos a incluir aquí la rentabilidad por dividendos ya que la mayoría de los negocios minoristas suelen pagar dividendos sobre todo cuando son empresas que están asentadas o que son maduras. Vamos a organizar esta tabla de mayor a menor rentabilidad por dividendos. La que mayor rentabilidad por dividendos tiene a la cotización actual es a Hold the Size con el 3,46%. Le sigue Target con una rentabilidad por dividendo a la cotización actual del 3,04%. Dollar General en tercer lugar con casi el 3% y Walmart en el cuarto lugar con el 1,07%. En la parte baja de la tabla tenemos a las que no pagan dividendos entre ellas Jerónimo Martins, Carrefour, Costco, Tesco, Dollar Tree y Big Lost. Tener en cuenta que por ejemplo empresas como Jerónimo Martins, Carrefour, Costco, Dollar Tree y Big Lost no distribuyen dividendos lo cual puede indicar una estrategia de reinversión de sus ganancias si es que estas ganancias existen para invertir en su crecimiento o para conservar la mayor parte de su flujo de efectivo. De hecho muchas de estas empresas han eliminado el dividendo porque el flujo de efectivo rápidamente se les está agotando y lo que quieren es capotear la crisis manteniendo todo el efectivo que puedan para poder seguir financiando las operaciones o para que no se les disparen los costes de la financiación. Ahora ya que estamos con el tema de los dividendos vamos a incluir el crecimiento compuesto de los dividendos. Vamos a organizar esta tabla de mayor a menor crecimiento compuesto de los dividendos. No solamente me interesa la rentabilidad por dividendo que es una foto eso es estática sino que me interesa saber cuáles son las empresas que más han crecido el dividendo de forma compuesta los últimos años porque eso es dinámico y es una muestra de fortaleza financiera. En primer lugar tenemos a Costco con un crecimiento compuesto anual para los dividendos de casi el 13 por ciento. En segundo lugar está Walmart. En segundo lugar pero lejos de Costco con el 9 por ciento. En tercer lugar Dollar General. Prestar atención a Dollar General porque lo que hemos visto hasta este momento es que sus fundamentales en general no son malos pero como verán en la parte de análisis técnico y gráfico el castigo sobre su cotización en bolsa ha sido brutal. Entonces quiero que veamos el contraste para que ustedes mismos puedan llegar a sus propias conclusiones. Seguimos con el crecimiento compuesto de los dividendos donde ni Jerónimo ni Carrefour ni Kesco, Tesco, Dollar Tree ni Big Lost por lo que no pagan dividendos pues tampoco tienen un crecimiento compuesto para los dividendos. Estimados antes de continuar solamente decirles que este próximo domingo vamos a realizar un webinar completamente gratuito explicando de forma muy pedagógica y muy sencilla como cualquiera de nosotros puede utilizar las herramientas de inteligencia artificial para tomar mejores decisiones de inversión y mejores decisiones de trading. El webinar es gratuito pero con plazas limitadas. Aquí debajo te dejo el enlace para que te registres y si lo haces pronto seguramente nos veremos el domingo. Continuamos. Vamos a incluir un último ratio que es el Price to Earnings o PER que es un indicador que generalmente se utiliza para intentar llegar a la conclusión acerca de si una cotización está sobrevalorada o está subvalorada. El Price to Earnings o precio en relación a los beneficios lo que nos indica es en términos generales cuántos años tardaríamos en recuperar una inversión suponiendo que la empresa en la que invertimos reparte el 100% de sus beneficios. Entonces por ejemplo esta tabla está organizada de menor a mayor PER lo cual se intuye que las que tienen el menor PER son las que están subvaloradas y las que tienen el mayor PER son las que podrían estar sobrevaloradas. La que menor PER tiene es Dólar General con 11,7. Le sigue Dólar Tree con el 12,1. Lo que en términos teóricos significa es que cualquiera que invierte en Dólar Tree tardaría si es que Dólar Tree reparte el 100% de sus beneficios en la forma de dividendos tardaría 12,1 años en recuperar la inversión solamente a punta de dividendos. En tercer lugar tenemos a Aholdesize con 13,2, Jerónimo Martins con 14,6, Target con 15,63, Walmart con 40,99 y Costco con 54,32. Aquí prestar atención a lo siguiente Dólar General lo que hemos visto a lo largo de este análisis es que no tiene malos fundamentales pero tiene el PER más bajo por lo cual aquí podríamos estar ante un filón pero es que además Target que siempre está en la parte alta de la tabla tiene un PER muy bajo si se le compara con las compañías de la muestra que son de mayor calidad como Walmart y Costco. Observen que Target tiene un PER de 15 mientras que Walmart y Costco tienen en su orden PERs de 40 y de 54 por lo cual Target creo que también habría que mirarla. A continuación vamos a revisar vamos a rematar este análisis fundamental con la matriz de calidad empresarial una habitual en nuestros vídeos si tú nos sigues en nuestro canal creo que ya lo habrías visto pero para los que sean nuevos básicamente se trata de lo siguiente es una matriz que compara el rendimiento del capital invertido que es el ROIC entre alto moderado y bajo frente al crecimiento compuesto de las ganancias otro dato que ya tenemos entre crecimientos altos moderados y bajos la inversión ideal sería aquellas empresas que cumplan con las condiciones para estar en esta zona azul y las inversiones que deberíamos evitar son aquellas que se ubiquen en la zona de color rojo inversiones por ejemplo que podrían denominarse como defensivas serían aquellas que se ubiquen en la zona de color amarillo o en la zona de color verde vamos a ver dónde se ubican cada una de las empresas que hemos analizado la única que se ubica en la zona de color azul es Costco es una empresa de muy buen desempeño aquí en esta parte intermedia que es esta zona de color naranja aquí se ubican target y walmart y en la parte roja es decir inversiones que tendríamos que evitar si ubican dólar general a hold the size y jerónimo martins y lo peor de lo peor de lo peor adivinen son las que siempre repetían en la parte baja de la tabla como carrefour kesco tesco dollar tree y big lost que ya ha quebrado sin embargo hacer la siguiente acotación observar que la matriz de calidad empresarial tiene unos términos muy exigentes y que podría hacer que buenas empresas se ubiquen en la zona de color rojo por ejemplo si el rooic es menor al 10% o si el crecimiento de las ganancias es si ubica en la parte baja o moderada de la tabla pero en cualquier caso incluso el que aunque el crecimiento de tus ganancias sea alto si el rooic es menor al 10% entonces te castiga poniéndote en la parte roja de la tabla si nosotros nos vamos a analizar los fundamentales por ejemplo de dólar general observaremos que de la muestra tiene uno de los mayores márgenes operativos y uno de los mejores crecimientos compuestos para los beneficios para los dividendos lo cual muestra fortaleza a nivel financiero y cuando uno se va directamente al cálculo del rooic nos encontramos con que dólar general tiene uno de los rooics más altos al igual que a hold the size sino que no se le puede comparar con costco y tampoco con target porque sí que tienen rooics muy superiores pero para lo que es el sector minorista y sobre todo de tiendas de descuento este rooic de dólar general y de a hold the size me parece que no es un rooic despreciable aunque sí que es menor cuando se le compara con costco o cuando se le compara con target pero bueno la matriz de calidad empresarial es lo que tiene pone a todo el mundo en su lugar ahora vamos a realizar un rápido análisis gráfico y técnico de todas estas empresas y para ello aquí tengo a la muestra primero vamos con costco es una tendencia claramente alcista para costco la subasta está en total control de los compradores en el caso de target aquí tenemos sesgo bajista es un gran retroceso después de este gran repunte en los precios prácticamente niega este gap alcista en el precio pero me da la impresión de que este retroceso en el precio para target es una oportunidad de compra pero de momento es bajista en el caso de walmart claramente alcista en total control de los compradores igual análisis para a hold the size en el caso de dólar general su caída es brutal ha sido cercana o incluso llegó a ser superior al 50% sino que al momento de grabar este vídeo se está recuperando más de un 3% en el caso de jerónimo martins está intentando recuperar el ímpeto alcista pero sigue siendo bajista para kesco la tendencia es claramente alcista carrefour también alcista tesco claramente alcista y dollar tree en total control de los vendedores aunque al momento de grabar este vídeo subiendo casi un 4% ahora llega tu turno después de realizar todo este análisis cuál es de estas empresas analizadas en la que tú invertirías cuál cumple tus requisitos escríbelo en los comentarios pero además dinos por qué te gusta esa empresa yo estaré leyendo los comentarios solamente confesar que todo el análisis que hemos realizado se hizo utilizando herramientas de inteligencia artificial este próximo domingo vamos a realizar un webinar completamente gratuito pero con plazas limitadas explicando cómo utilizar la inteligencia artificial para la toma de decisiones de trading y de inversión análisis fundamental análisis técnico análisis gráfico control de los riesgos control de las emociones y todo lo que se les ocurra las plazas son limitadas aquí debajo te dejo un enlace para que entres en lista de espera si te registras pronto probablemente nos veremos el domingo si este vídeo te ha gustado por favor te lo ruego te lo suplico danos un buen me gusta que eso le gusta al algoritmo porque es la única manera que tiene para entender que este vídeo su contenido le gusta a las personas y por lo tanto a youtube le conviene mostrárselo a nuevas personas también compártelo en tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal por favor por favor no te cuesta nada pero suscríbete si todavía no lo has hecho nos vemos en un próximo análisis hasta pronto